Bueno vamos a orar hermanos padre aquí estamos en tu presencia Señor hablando por el espíritu Padre aconsejando Dios mío porque el hijo escucha la instrucción del padre y tú eres un padre que nos Aconseja que nos instruyes que nos guías por el camino de la vida y la sabiduría es más preciosa Que el oro darnos sabios darnos entendidos darnos un pueblo que te crea que te conozca y que te entienda A ti Señor gracias por este momento con tu libro abierto usa Señor tu palabra una vez más fluye Santo espíritu me pongo Señor en tus manos como vasija como instrumento y te doy gracias por esta Hora Señor en el nombre de Jesús y para tu gloria amén te atreves a darle otro aplauso al Señor Aleluya amén Dios es bueno Vamos a partir de proverbios 3 Y quiero que entendamos un principio juntos que tiene que ver con la multiplicación y como donde hay honra hay multiplicación Proverbios 3 verso 9 dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Por cierto no voy a estar hablando de economía ya tuvimos un tiempo en este año pasado que estuvimos hablando En varios mensajes el principio Aquí tiene que ver con los bienes con la economía pero yo voy a extraer el tema de la honra Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Están en proverbios 3 9 Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mostro Diga conmigo donde hay honra hay multiplicación Habla aquí tus graneros se llenarán con abundancia Eso ha sido por una gran cosecha por una buena cosecha los graneros están llenos de grano Tus lagares rebosarán de mostro De nuevo se ha cultivado y se ha recogido mucha uva y está rebosando de mostro Ha habido multiplicación porque porque se le ha honrado al Señor En este caso con los bienes y con las primicias de todos los frutos Ahora ven conmigo a Génesis al principio donde encontramos en el principio siempre poderosos principios Si quieres poner una marquita aquí en proverbios 3 9 y 10 pues regresaremos al final de la enseñanza Pero en Génesis 1 vemos el propósito original Génesis 1 26 Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Creo pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla Ejerced dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Y dijo Dios de aquí yo os he dado toda planta que da semilla Que hay en la superficie de toda la tierra Y todo árbol que tiene fruto que da semilla Esto servirá de alimento y a toda bestia de la tierra Si os dais cuenta el Señor habla una bendición que tenía implícita la multiplicación Los bendijo y les dijo sed fecundos y multiplicados Bien pudiera haber Dios llenado la tierra de hombres No solo haber hecho dos una pareja un matrimonio original Podía haber llenado la tierra de seres humanos También podía haber hecho de toda la tierra un edén Sin embargo Dios puso a Adán y a Eva Adán varón y hembra Los puso en un jardín precioso bien regado por cuatro ríos Y les dijo sed fecundos multiplicados Llenad la tierra La intención era que poquito a poquito se fueran multiplicando Y fueran llenando toda la tierra Tal y como ellos eran Entonces iban a ser sus hijos Ellos estaban llenos de la gloria de Dios Por lo tanto al multiplicarse Iban a trasladar lo que ellos tenían Siempre Dios ha querido llenar la tierra de su gloria Como las aguas cubren la mar Como digo podía haberlo hecho en un chasquido de dedos Al principio de todo Pero el Señor quería que aumentase paulatinamente su gloria Que el hombre y la mujer tuviesen el gozo de multiplicar la familia Multiplicar el género humano Y llenar la tierra de la gloria de Dios Porque donde hubiese hombres y mujeres Que estaban llenos del Señor Llenos de su presencia Llenos de su gloria Iba a estar allí la presencia de Dios El reino de Dios La gloria de Dios También el Señor le da la tierra para trabajar A Adán Y a su esposa Y les encomienda árboles con semilla Les encomienda Todo Vamos a volverlo a leer Dice He aquí yo os he dado toda planta Que da semilla Y la semilla tiene La capacidad de multiplicarse ¿No es cierto? Y todo árbol que tiene fruto Que da semilla Esto os servirá de alimento Y ahí hace una distinción Directamente entre plantas que tienen semilla Y entre árboles que tienen fruto Y dentro está la semilla Y hay un énfasis en la semilla El hombre de alguna manera podía multiplicar el Edén El hombre podía En la medida en la que crecía y se multiplicaba No solamente llenar toda la tierra físicamente ellos Sino llenar toda la tierra con esos mismos árboles Con esos mismos frutos Con esas mismas semillas Empezara a llenar la tierra Y que se convirtiese en un Edén ¿Lo puede ver usted? Les da su lugar El paraíso que se le llama Ese lugar tan maravilloso Y les encomienda los frutos Las semillas Les encomienda los animales también Y dice llenen la tierra No se me queden aquí La intención de Dios no era Que hicieran una torre de viviendas Una torre de Babel Un lugar concentrado Sino que se expandieran Multiplicasen lo que habían recibido Y llenaran la tierra De manera que se iba a multiplicar el hombre Y se iba a multiplicar también el jardín La creación natural El Edén que Dios les había dado En esta noche Tuve un sueño muy bonito Estábamos en Creo que era Chile Como hemos viajado ahora Pues seguro que tenía ese recuerdo Pero en el sueño me ha pasado algo Y es que estábamos en Chile Y se nos iba El avión se nos iba Había un problema para cogerlo Nos quedábamos allí Y mi esposa con espíritu aventurero Dice no importa Vámonos a otro país Pero vámonos andando Entonces dejamos las maletas en la casa Nos echamos una mochila Ponemos todo en una mochila Nos echamos encima Y subimos los Andes Nos ponemos a subir Los Andes Y nos ponemos a subir los Andes Entiendo yo del lado de Perú y de Bolivia Porque cuando llegamos a lo alto de la cordillera Y miramos hacia el horizonte Vemos un paraíso Vemos un verdor Como una especie de selva Yo no he estado nunca allí Así que bueno pues Me salen viajes low cost Así con estos sueños Hermano que preciosa era esa vista Entonces Vanessa y yo estamos ahí arriba Y vemos esos árboles verdes Y nos ponemos a hablar Tenemos una discusión teológica allí Nos ponemos a meditar En esto que les estoy explicando Comenzamos a decir Porque hay algo paradójico En medio de ese verdor De esa selva De ese bosque Como quiera usted llamarlo Asomaban dos fábricas Las chimeneas de dos fábricas Que estaban soltando contaminación En el sueño Yo sé que es raro ver En medio de una selva abundante De una selva de estas fábricas Que instalen allí fábricas Pero yo creo que en el sueño Lo que eso representaba Era la contaminación del hombre En medio de lo bello de Dios De la creación y de la naturaleza de Dios La contaminación del hombre Entonces comenzamos a hablar de la pena De que bonita es la creación Y hablamos del Génesis Y entonces empezamos a Le digo yo a Vanessa ¿Sabes lo que creo Vanessa? Que en el milenio Cuando vuelva el Señor a la tierra Vamos a tener la oportunidad De hacer lo que Adán y Eva No supieron hacer Vamos a tener la oportunidad De multiplicar el Edén Es decir Es como que el Señor nos va a mostrar Así quiero yo la tierra Respetando el medio ambiente Así quiero yo mi creación Con todo en unidad Sin violencia Conviviendo los animales Respetando la creación Las plantas Los árboles Etcétera Y yo creo que Dios De alguna manera Nos va a poner Como en un jardín Como en una muestra Como en un Edén Y nos va a decir Ahora esto mismo Estiéndanlo Y de alguna forma Vamos a ir Extendiendo Porque la tierra Va a quedar hecha un solar Después de las plagas Del apocalipsis Después de los terremotos De los juicios Y de la maldad del hombre Que habrá contaminado Como estamos haciendo Pues más aún Al final de los tiempos Habrá contaminado la tierra Pues es como que Yo veo que lo verde Lo sano Lo de Dios Va a ir avanzando Limpiando de contaminación Limpiando de escombros Limpiando de suciedad Y después de mil años La tierra va a estar Como en un principio Dios quería que estuviese Llena de la gloria de Dios Como las aguas cubren la mar Hay algunos que me estáis mirando Así con cara Así como con cara de De indigestión Y creo que la gloria de Dios Se va a extender Sobre todo Igual que en el principio Porque el Señor va a tener Hombres y mujeres Llenos de su gloria Llenos de su Espíritu Santo Pero también Recordar lo que dice De la creación Que gime con dolores de parto Esperando ser rescatada De la corrupción En la que se haya Ser redimida Ser rescatada Y pasar a la libertad gloriosa De los hijos de Dios De alguna manera El Señor le va a dar a la tierra Un tiempo de bonanza Un tiempo de restauración Donde Él reinará Con los suyos Por mil años en la tierra Y luego nos llevará A cielos nuevos Y tierra nueva Donde vamos a estar Con Él Por la eternidad Estábamos Se lo puede creer En lo alto De ese monte En la cumbre De uno de los picos De los Andes Viendo aquel paisaje Impresionante Y afeaba el paisaje De la fábrica De contaminación Las torres Y el humo Que salía de allí Y decíamos En el milenio Esto es como que No va a estar La maldad La perversidad La contaminación Del hombre Sino que Va a ser todo Como multiplicar El Edén Y multiplicarse Los hombres Otra vez Llenos De la gloria De Dios Y el sueño Bueno El sueño luego sigue Que nos bajamos De la montaña Y nos vamos Para otro país Andandito A la ribera De un río Así que cuando Estábamos desayuno Esta mañana Digo oye Me has llevado De aventuras Esta noche En mis sueños He estado De aventuras Cuando estábamos En la adoración Y yo quería Hablar Acerca de De la honra El Señor me ha mostrado Si Pero tienes que hablar De que en la honra Hay multiplicación Pum Me ha traído el sueño Digo wow Ahora entiendo El sueño Que no era solamente Un sueño placentero Bonito Sino que era un sueño De alguna manera Con sabiduría tuya Con enseñanza Para nosotros Y es que Mientras que el hombre Se mantiene En honra con Dios Y en honra con su semejante Se activa la multiplicación Piensa en lo que te estoy diciendo ¿Qué pasó? El hombre El hombre Pecó Deshonró A Dios Y la palabra De Dios El hombre Comenzó a deshonrarse También el uno al otro Caín matando a su hermano Abel Y de ahí Para adelante Y en vez de multiplicar El Edén Que dijo el Señor Maldita será la tierra Por tu causa Y tendrás que cosecharla Con el sudor De tu De tu frente Y que pasó Que en vez de transmitir La gloria de Dios El hombre Se reprodujo En más seres humanos Caídos Con una naturaleza Pecaminosa Al punto Que en Génesis Capítulo 6 Si quieren mirarlo conmigo En el verso 1 Génesis capítulo 6 En el verso 1 Y aconteció Os espero hermanos Quiero que me sigan Génesis 6 1 Y aconteció Que cuando los hombres Comenzaron a multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Los hijos de Dios Vieron que las hijas De los hombres Eran hermosas Y tomaron para sí Mujeres Entre todas Las que les gustaban Entonces el Señor dijo No contenerá mi espíritu Para siempre con el hombre Porque ciertamente Él es carne Serán pues sus días 120 años Verso 5 Y el Señor vio Que era mucha La maldad De los hombres En la tierra Cuando los hombres Se multiplicaron Hermanos Se multiplicó La gloria de Dios Que se multiplicó En cambio La maldad Porque según su género El hombre se reprodujo Dice El Señor vio Que era mucha La maldad De los hombres En la tierra Y que toda intención De los pensamientos De su corazón Era solo hacer Siempre el mal Y le pesó Al Señor Haber hecho Al hombre En la tierra Y sintió tristeza En su corazón Y aparece El antagonismo En el mensaje Que os estoy exponiendo Donde hay honra Dios bendice Y hay multiplicación Pero donde hay Deshonra Y maldad Dios corta Hay debilidad Hay división Dice en el verso 7 Y el Señor dijo Borraré De la faz De la tierra Al hombre Que he creado Verso 8 Más noé Alló gracia Ante los ojos Del Señor Por un tiempo Se multiplicaron Es verdad Pero El Edén No se reprodujo La gloria De Dios En el hombre Y la mujer No se reprodujo Había violencia Había maldad Había Algo que Que no representaba Al cielo En la tierra Sino que representaba Al reino De las tinieblas Entonces el Señor dice Corto Borro Empiezo de nuevo Con el único hombre Que me honra Que camina conmigo Y es justo Y se llama Noé Dios no puede multiplicar Lo que no es santo Dios no puede multiplicar Lo que no es suyo Dios no puede bendecir Lo que no le glorifica Entonces Más adelante En el capítulo 9 Cuando vuelve a empezar De nuevo todo A través de ocho personas Noé y su familia Verso 1 del capítulo 9 Dice Y bendijo Dios a Noé Y a sus hijos Y les dijo Sed fecundos Y multiplicados Y llenad La tierra ¿Por qué? Porque era una familia Luego aparece Que uno de los hijos Se revela Etcétera Pero en este momento Es una familia Con la que el Señor Dice bueno Con esta casa Puedo volver a multiplicar ¿Por qué? Porque no es justo Porque me ha obedecido Porque me ha creído Porque han sido fieles A mí En medio de tanta maldad De impiedad Esto sí que lo puedo yo Bendecir Y los bendijo Dios Y les dijo Sed fecundos Y multiplicados Y llenad La tierra Es pandíos Mirad Como el hombre En su pecado Y en su maldad Siempre quiere Si seguimos Con la historia Aparece el personaje De Inrot Aparecen los hijos De los hombres La descendencia De los que se rebelan Contra Dios Querían siempre Tener un nombre Ilustre Hacerse grandes Hacerse famosos Independientes De Dios Hacer sus ciudades Edificar una torre Muy alta Que llegue hasta el cielo Por si Dios Vuelve a destruir La tierra Con un diluvio En esa torre Nos salvamos Y ves al hombre Queriendo concentrar Queriendo hacerse Más y más Importantes Más y más Grandes Amontonar Para ellos Revelándose contra Dios Y revelándose Contra la instrucción Que era Esparcidos Llenad la tierra Multiplicaos Entonces Desde el principio Está el principio Que le Desde el principio Está el principio No es una redundancia Está el principio Que les estoy enseñando Donde hay honra Dios bendice Y hay multiplicación Donde hay deshonra Dios divide Dios retira el favor Y lo que encontramos Es que hay división ¿De acuerdo mis hermanos? Pensemos ahora Vayamos un poco más adelante En la historia Y pensemos En Abraham Avancemos un poquito Y Versículo 2 Del capítulo 17 Veamos el pacto Con Abraham Capítulo 17 Del Génesis Verso 1 Cuando Abraham Tenía 99 años El Señor Se le apareció Y le dijo Yo soy El Dios Todopoderoso Anda delante De mí Y sé Perfecto Anda delante De mí Y sé ¿Cómo? En el original La palabra Perfecto Es la palabra Intachable Íntegro Sin mezcla Sé Un hombre justo Intachable Perfecto Verso 2 Y yo estableceré Mi pacto contigo Y te multiplicaré En gran manera ¿Qué quería hacer Dios Con ese viejito Y con Sara? Multiplicarlos Ahora Está ya Abraham Con 99 años Y Dios Lo primero Que le dice A Abraham Anda delante De mí Sé perfecto O dicho De otra manera Abraham No puedo Multiplicar Tu carne No puedo Multiplicar Tu imperfección No puedo Multiplicar Tu incredulidad Solo me Trae problemas Dios Estuvo tratando Con Abraham Y Abraham No lo entendió Por eso Abraham Se precipita Y le quiere Ayudar a Dios Y se une Con Agar La egipcia Y tiene un hijo Que se llama Ismael Y como Abraham Era el hombre Del pacto Y era el hombre Bendecido La bendición Continuó Con Agar Y con Ismael Y los ismaelitas Se multiplicaron Y se siguen Multiplicando Por cierto Y llenaron Toda la tierra Pero es un pueblo Que contendió Desde el principio Con Dios Y que causó Muchos problemas A la descendencia De Abraham Dios no quería A ver hermanos Si el Señor Se le aparece A Abraham Y su mujer Es estéril Y él ya Es mayor No podía Dios Haberles dado A Isaac Desde el primer momento Pero no lo querían Pero no lo querían Multiplicar Hasta que Abraham No tuviera La esencia La genética El ADN Que Dios quería Que tuviera Y que es eso Dios quería Que Abraham Fuera el padre De la fe Dios quería Dios quería llevar A Abraham A ese punto De fe A ese punto Donde estuviese Quebrantado En su propia Fuerza Y en su propia Capacidad Dios quería Llevar a Abraham A ese punto De creerle a Dios Y ser llamado Amigo de Dios Dios quería Llevar a Abraham A ese punto De obediencia Y de dependencia Y cuando el Señor Con 99 años Ve que ya está Como decimos nosotros A punto de caramelo Que ya está madurito Que ya está listo Entonces aparece Ya en esa edad No podía tener hijos Ya en esa edad Su mujer había perdido Toda esperanza Ustedes saben Que cuando viene la promesa Sara se ríe Y dice Si tengo 100 años Donde voy yo Donde voy yo A ser madre A estas alturas Esto Está pasado de tuerca Esto está Algo nos está sentando mal En el desayuno Y Dios se ríe Y dice A Sara Ya verás Como al final Te vas a gozar Es lo que yo voy a hacer Aleluya Entonces lo que quiero decirle Es que con 99 años Ya el Señor dice Ahora Ahora ya puedo multiplicar Ahora ya puedo Con este hombre Hacerme un pueblo Pero cuando no era el tiempo Si multiplicaba a Dios Lo que multiplicaba Era el problema de Abraham Y ahí tienen la prueba Con Ismael Pero ahora Le dice Lo primero Antes que la multiplicación Que le dice Abraham Anda delante de mí Y sé perfecto Y si tú me honras Y anda delante de mí Y eres perfecto Yo te bendeciré Y te multiplicaré Y te voy a llenar la tierra Y aquí estamos hoy Hijos de Abraham Por la fe Somos todos nosotros Dile un aplauso al Señor Aleluya Amén El mismo principio El mismo principio Vamos al capítulo 22 Cuando Dios prueba a Abraham Miren Verso 17 Un poquito antes En el 15 Y el ángel Y el ángel del Señor Llamó a Abraham Por segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Declara el Señor Que por cuanto Has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único De cierto Te bendeciré Grandemente Y multiplicaré En gran manera Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena En la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá la puerta De sus enemigos Cuando le abra Otra vez Le renueva el pacto Y le habla de nuevo La promesa De multiplicación Cuando Abraham No solamente Le ha dado a Dios Fe Sino cuando Abraham Le ha dado a Dios Obediencia absoluta Es como que Dios Estaba diciendo Abraham No quiero multiplicarte Y tener hombres Por tener hombres Porque los hombres Son problemas Cuando se multiplicaron En Génesis Separados de mí La tierra se llenó De maldad Cuando tú te multiplicas En tu fuerza Y nace una nación A través de Ismael Otra vez Es algo que es Contrario a mí Quiero multiplicar Tu obediencia Y quiero multiplicar Tu fe Quiero multiplicar Un ADN Una genética De un pueblo Que me honre a mí Y aquí En Génesis 17 Cuando hemos leído Nos hemos parado Porque es el momento En el que Dios Le da el pacto Y le saca Y le muestra Las estrellas del cielo Y le dice Así será tu descendencia Y luego le muestra La arena A la orilla del mar Y dice así será Tu descendencia también Dice y Abraham Creyó a Dios Día conmigo Fe Y ahora Que es lo que acaba De manifestarse Cuando Abraham Está dispuesto A sacrificarle al hijo A Dios Aunque no lo sacrificó Obediencia Entonces de nuevo Después de que encuentra Fe Renunciando a su capacidad Fe completa En Dios Y ahora Que le está dando Al Señor Una obediencia Absoluta Aparece otra vez La palabra Te bendeciré Y te multiplicaré Es el mismo principio Donde hay honra Hay bendición Y hay multiplicación Vamos a verlo Un poquito más Con el pueblo de Israel Acompáñame a Deuteronomio Capítulo 7 Deuteronomio Capítulo 7 Ahora es la descendencia De Israel Verso 6 Son las palabras De Moisés A la nueva generación Que acaba de entrar O que iba a entrar Al poco tiempo Mejor dicho A Canaán Las palabras De despedida El libro De Deuteronomio Para la nueva generación Capitaneada Por Josué y Caleb Y le dice El Señor A su pueblo De Deuteronomio Capítulo 7 Verso 6 Y está la iglesia Dime un amén Porque tú eres Un pueblo santo Para el Señor Tu Dios Y el Señor Tu Dios Te ha escogido Para ser pueblo Suyo De entre todos Los pueblos Que están Sobre la faz De la tierra El Señor No puso su amor En vosotros Ni os escogió Por ser vosotros Más numerosos Que otro pueblo Si es que parece ridículo Dios quiere un pueblo Grande Y escoge A un hombre estéril Y a una mujer estéril Dos Y comienza por dos Igual que en el Génesis Dios quiere llenar la tierra Y comienza por dos Porque en el proceso Dios quiere preservar la calidad No solo que haya un pueblo numeroso Grande cantidad Dios quiere que en el proceso Se mantenga la calidad Se mantenga la honra Verso 7 El Señor no puso su amor En vosotros Ni os escogió Por ser vosotros Más numerosos Que otro pueblo Pues erais El más pequeño De todos los pueblos Más porque el Señor Os amó Y guardó el juramento Que hizo a vuestros padres El Señor Os sacó con mano fuerte Y os redimió De casa de servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto Reconoce pues Que el Señor Tu Dios Es Dios El Dios fiel Que guarda su pacto Y su misericordia Hasta mil generaciones Con aquellos que le aman Y guardan sus mandamientos Verso 11 Guarda por tanto El mandamiento Y los estatutos Y los decretos Que yo te mando hoy Para cumplirlos Y sucederá Que porque escuchas Estos decretos Y los guardas Y los cumples El Señor Tu Dios Guardará su pacto Contigo Y su misericordia Que juró a tus padres Verso 13 Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará Otra vez Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará También bendecirá El fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu cereal Tu mosto Tu aceite El aumento De tu ganado Y las crías De tu rebaño En la tierra Que Él juró A tus padres Que te daría Bendito será más Que todos los pueblos No habrá varón Ni hembra estéril En ti Ni en tu ganado Y el Señor Apartará de ti Toda enfermedad Y no pondrá Sobre ti Ninguna de las enfermedades Malignas De Egipto Que has conocido Sino que las pondrá Sobre los que te odian Y destruirás A todos los pueblos Que el Señor Tu Dios te entregue Tu ojo No tendrá piedad De ellos Tampoco servirás A sus dioses Porque esto sería Un tropiezo Para ti Bendición Multiplicación Pero que le dice En el verso 11 Otra vez Guarda por tanto El mandamiento Y los estatutos Y los decretos Que yo te mando Y para cumplirlo Y sucederá Que porque escuchas Estos decretos Porque escuchas Estos decretos Y los guardas Y los cumples El Señor Tu Dios Guardará su pacto Y su misericordia Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará Ahí está la misma promesa La multiplicación Pero Israel Cuando se apartaba Y se rebelaba Y desobedecía En vez de ser multiplicados Eran divididos Esparcidos Debilitados Pero si ellos Se mantenían en honra Y en fidelidad La bendición de Dios Pum Los multiplicaba Y el Señor Les mantenía sanos Y prósperos Y fuertes Y les daba la victoria Frente a sus enemigos ¿Está usted aprendiendo algo? Ahora ven conmigo A Primera de Samuel Primera de Samuel Porque estamos En ese momento Cuando El Señor Ha decidido Habitar en Silo Poner su gloria allí Ya En la tierra prometida Ya en los días De Samuel Hay un sacerdote Que se llama Elí Que tiene dos hijos Ovni y Fineés Él es el sumo sacerdote Silo es el centro De la adoración Es la capital espiritual De Israel En Silo Estaba el arca En Silo Estaba la gloria Elí Se ha envejecido Es ya Un hombre Muy mayor Apenas Puede ver bien Está obeso Y tiene dos hijos Y tiene dos hijos Que ya se supone Que tienen que tener La carga de la obra Que le tienen que suceder Ovni y Fineés Eran los sacerdotes Su papá no había fallecido Elí Pero El trabajo Realmente lo hacían Más los hijos Que el padre Los hijos Dice la Biblia Que eran indignos Hijos de Belial No tenían temor De Dios De manera que Eran inmorales Fornicaban Y el pueblo Lo sabía Vivían una vida Licenciosa Y además Tomaban las ofrendas Consagradas Para Dios Lo mejor De las ofrendas Que era para Dios En vez de quedarse Con la porción Asignada A los sacerdotes Ellos decían No Tomaremos Lo mejor Y metían el tenedor En la olla Y tomaban Los mejores Las mejores partes Y así Menospreciaron La ofrenda Y así Los adoradores Se sentían Abusados Se sentían Estamos trayendo Ofrenda Para engordar A estos sinvergüenzas Adúlteros Fornicarios La gente dejó De ir a adorar A Dios La gente dejó De tener Temor de Dios Porque cuando El pastor Cuando los príncipes Están Están así En vez de inspirar Transmitir temor De Dios En vez de multiplicar Un espíritu correcto Se multiplica Una desgana Un desánimo Una tibieza Eso fue lo que pasó En Israel El pecado De los jóvenes Era muy grande Muy grande Y cuando su papá Elí Tenía que llamarlos Y exhortarlos Y deponerlos De su cargo Lo único que les dijo No está bien Esto que oigo Hijos míos Esto que hacéis Delante del pueblo Eso Es pecar Contra Dios Si alguno peca Contra el hombre Pues Dios quizás Lo puede perdonar Pero si Alguno peca Contra Dios Se hace culpable No está bien Esto Hijo mío Eso fue lo único Que les dijo En vez de decir Sois indignos No merecéis La honra De ser sacerdotes De Dios Os quito De vuestra responsabilidad Aunque esté yo Viejito Y lo tenga que hacer Más lento Yo lo voy a hacer Porque vosotros Sois unos sinvergüenzas Y haberlos Disciplinados Severamente Quizás Ya era demasiado Tarde Quizás eso Tenía que haber Empezado Cuando esos Eran niños O jóvenes Ahora ya de adultos Elí Estaba superado Entonces un profeta Aparece Verso 27 De 1 de Samuel Capítulo 2 Si está la iglesia Ahí deme un amén 1 de Samuel 2 27 Entonces un hombre De Dios vino a Elí Y le dijo Así dice el Señor No me rebelé Ciertamente a la casa De tu padre Cuando ellos estaban En Egipto Esclavos de la casa De Faraón No los escogí De entre todas Las tribus de Israel Para ser mis sacerdotes Para subir a mi altar Para quemar incienso Para llevar un efot Delante de mí No di a la casa De tu padre Todas las ofrendas Encendidas De los hijos de Israel ¿Por qué pisoteáis Mi sacrificio Y mi ofrenda Que he ordenado En mi morada Y honras A tus hijos Más que a mí Engordándoos Con lo mejor De cada ofrenda De mi pueblo Israel Por tanto El Señor Dios de Israel Declara Ciertamente Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Para siempre Pero ahora El Señor Declara Lejos esté Esto de mí Porque yo honraré A los que me honran Y los que me menosprecian Serán tenidos En poco Ahora miren Miren lo que sigue He aquí Vienen días Cuando cortaré Tu fuerza Hermanos Volvamos al principio Cuando le honramos A Dios Le tratamos Como es debido Dios bendice Y multiplica Cuando deshonramos A Dios Le menospreciamos Le desobedecemos Dios corta Divide Dispersa Lo pueden ver En la casa de Elí Verso 31 He aquí Vienen días Cuando cortaré Tu fuerza Y la fuerza De la casa De tu padre Y no habrá Anciano en tu casa Y verás La angustia De mi morada A pesar de todo El bien que hago Israel Y nunca habrá Anciano en tu casa Sin embargo Algunos de los tuyos No cortaré De mi altar Para que tus ojos Se consuman Llorando Y tu alma sufra Pero todos los nacidos En tu casa Morirán en la flor De la juventud Y para ti Esta será la señal Que vendrá En cuanto a tus dos hijos Ovni y Finés En el mismo día Morirán Los dos Pero levantaré Para mí Un sacerdote fiel Que hará Conforme a los deseos De mi corazón Y de mi alma Y le edificaré Una casa duradera Y él andará Siempre Delante De mi ungido Otra vez El principio Cuando Dios Encuentra un sacerdote Fiel Que hace Todos los deseos De su corazón Y de su alma Dios Le edifica Una casa duradera Diga conmigo Multiplicación Y siempre Andará Delante De mi ungido Él Y sus hijos Y sus hijos Después de sus hijos No apartaré Mi espíritu De ellos Ni mis palabras De su boca Cuando Dios Encuentra Honra Dios trae La largura De días Dios multiplica Y Dios trae Una casa firme Porque Dios Dice Esa casa Me gusta La quiero Multiplicar Pensemos En David La casa De David ¿Qué pasó Con la casa De David? Que porque David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Que hacía Todas las voluntades De Dios A pesar de sus Lagunas Sus episodios Oscuros Se supo humillar Se supo arrepentir Era un hombre Que se entregó Para Dios Que tenía Un corazón Conforme al corazón De Dios Y el Señor Quiso multiplicar La casa De David Dios se emparenta Con la casa De David Dice No faltará Descendiente En tu trono A la casa De Saúl La corta Y a la casa De los otros reyes Las corta Pero porque David Supo honrar A Dios Y quiso Siempre edificar Edificarle La casa De Dios Buscó siempre La gloria De Dios Buscó siempre Agradar a Dios Entonces el Señor Le da a David Una casa Duradera Firme Multiplicó Su descendencia Y al día de hoy Nosotros estamos En un reino Que es el reino De David Otra vez me miran raro ¿En qué trono Está sentado Nuestro Señor Jesucristo? En el trono De la casa De David En el trono De David Él es el descendiente De David Y nosotros Por decirlo así Somos parte De un reino De la casa De David Dios Multiplicó Esa casa Porque le honraba Este sacerdote Dice No vas a tener Mira Tus descendientes No van a tener fuerza Morirán en la flor De la juventud No van a ser muchos Porque yo honro A los que me honran Pero los que me menosprecian Serán tenido en poco En cambio Me levantaré Un sacerdote Fiel Fiel Que hará Todos los deseos De mi corazón Y de mi alma Indudablemente Se trata del Señor Jesucristo Él es el sumo sacerdote El sacerdote Fiel Que hizo los deseos Del corazón Del Padre Que hizo toda la voluntad Del Padre Y ahora Nosotros somos Sacerdotes Todos Según el orden De Melquiseded Según el sacerdocio Del Señor Jesucristo Porque el hijo Honró al Padre Porque el hijo Fue fiel al Padre Dios ha multiplicado Él es el grano De trigo Que murió Pero no se quedó solo Cuando murió Dio mucho fruto Y nosotros somos El fruto Él se ha multiplicado En muchos sacerdotes Y sacerdotisas Y su reino Permanece para siempre Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Pero quiero que vea Algo en Ezequiel Capítulo 43 De Ezequiel En el capítulo 40 Arranca la descripción Del templo Las medidas Están allí Es el templo Milenial Es una Revelación Muy importante Del futuro Que Dios Le da Ezequiel En el capítulo 43 La gloria De Dios Llenó Aquel templo Ezequiel 43 Verso 18 Después de que Ha descrito El templo Y ha dicho Que la gloria De Dios Llenará Aquel templo Es un templo Como una revelación Del apocalipsis Entonces dice Ezequiel 43 18 Y me dijo Hijo de hombre Así dice El Señor Dios Estos son los estatutos Para el altar El día Que se ha construido Para ofrecer holocaustos Sobre él Y para esparcir Sobre el sangre A los sacerdotes Levitas Que son De la descendencia De Sadoc Que se acercan A mí Para servirme Declara el Señor Dios Darás un novillo De la vacada Para la ofrenda Por el pecado ¿Qué casa De sacerdotes Aparece En este templo Del mañana En este templo Del futuro Día conmigo La casa de Sadoc Capítulo 44 Versículo 15 Capítulo 44 Versículo 15 Pero los sacerdotes Levitas Hijos de Sadoc Que se ocupaban De guardar Mi santuario Cuando los hijos De Israel Se alejaron De mí Se acercarán A mí Para servirme Y estarán Delante de mí Para ofrecerme La grosura Y la sangre Declara el Señor Dios Ellos entrarán En mi santuario Y se acercarán A mi mesa Para servirme Y guardar Mis ordenanzas Miren lo que Acabamos de leer Cuando todo Israel Era infiel Había una casa Que se llamaba La casa de Sadoc Que honró a Dios Y dice Esa es la casa Que quiero Mantener Multiplicar Capítulo 48 Verso 11 Leo en el 9 La porción Que separaréis Para el Señor Será de 25.000 Codos de largo Y 10.000 De ancho Es una parcela En Jerusalén Y la porción Sagrada Será para estos Es decir Para los sacerdotes Es hacia el norte De 25.000 Codos de largo Es la tierra Para los sacerdotes Hacia el occidente De 10.000 De ancho Hacia el oriente De 10.000 De ancho Y hacia el sur De 25.000 De largo Y el santuario Del Señor Estará en medio De ella Esta será Para los sacerdotes Santificados De los hijos De los hijos De Sadoc Que han guardado Mi ordenanza Que no se descarriaron Cuando los hijos De Israel Se descarriaron Como se descarriaron Los levitas Y será para ellos Una porción De la porción De la tierra Un lugar Santísimo Junto al límite De los levitas Diga conmigo Dios honró La casa de Sadoc Como honró La casa de Sadoc La multiplicó Fijaos En los días Del rey David Sadoc Era uno De los sumos Sacerdotes Junto con Otro sacerdote Creo que se llamaba Aitofel No recuerdo bien No Aimelec Uno de estos Nombres así Este era Descendiente De Elí Eran Los dos Sumos sacerdotes En los días De Salomón Llegaron los dos Sadoc Y el otro Que era descendiente De Elí Sin embargo Ustedes saben Que hubo una Conspiración Y que iban a proclamar Rey Adonías El sacerdote Sumo sacerdote Que era De la descendencia De Elí De la descendencia De Ovni Finés También Ese sumo sacerdote Se fue En la rebelión Con Adonías Siendo desobediente A la voluntad De David Y al verdadero Sucesor Que era Salomón Sadoc En ese momento Toma la gran decisión De honrar Lo mismo Que Dios honra De ser leal A su rey Y al príncipe Que iba a quedar En su lugar Y a Dios Le agradó Tanto Lo que Sadoc Hizo Y lo que su Descendencia Después de él Hicieron Manteniéndose fieles En medio de apostasía En medio de rebelión Que el Señor Que el Señor Que el Señor dice Esa es la casa Que yo voy a dejar En el templo futuro En el santuario Que edificaré En Jerusalén Esos descendientes De Sadoc Serán mis sacerdotes Porque ellos Fueron fieles Y me honraron Yo los multiplicaré Y yo los honro Diga conmigo Dios multiplica La casa Que le honra La decisión De Sadoc Bendijo A su posteridad Así como La decisión De David De ser un hombre Para Dios Bendijo A la descendencia Están viendo Mis hermanos Llegamos a los días De nuestro Señor Jesucristo Fijaos Y estoy llegando A la conclusión Fijaos Que el Señor No estaba tan Preocupado En multiplicarse Aunque le siguieron Multitudes Pero él no estaba Tan preocupado De tener una gran Congregación Él estaba más bien Preocupado De que los que le siguieran A él Le siguieran De verdad Que fueran hombres Y mujeres Que le honraran De verdad Que honraran A su padre Y al final De todo su ministerio Tan solo Quedan 120 Orando en una casa Solo 120 Hermano Piense por un momento En un ministro En un ministro Que Dios Le ha dado Un favor enorme Que tiene una Congregación De miles Que hace campañas Y la gente Se convierte En multitudes Que los milagros Le respaldan Y al final En el ocaso De su vida Solamente se ha quedado Con 120 seguidores ¿Qué pensaría de usted? ¿Que ha muerto En la cumbre De su ministerio O que algo mal ¿Verdad que parece Algo extraño? En el ministerio De nuestro señor Él no estaba Tan preocupado En multiplicarse En la cantidad Él estaba Él estaba preocupado En los milagros En esos pocos discípulos Que le rodeaban Y al final Solamente consiguió Transmitir Su espíritu Su sentir Su ADN espiritual En 120 No le preocupaba Porque luego Esos 120 En el aposento alto Fueron bendecidos Por Dios Fueron llenos Del Espíritu Santo Se derramó Sobre ellos El Espíritu Santo Y esos 120 Fueron los granos Que se multiplicaron Que comenzaron A multiplicarse Con la bendición De Dios Esa casita Se multiplicó En otras casitas Ese aposento alto Se convirtió En muchos otros Aposentos altos En Jerusalén Y en toda la tierra Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Y aquí estamos Nosotros Que nos hemos Somos el fruto De aquellos primeros 120 Nos hemos Se han multiplicado Nos hemos reproducido Como iglesia Hasta llegar A lo último De la tierra Y España Ustedes saben Que para ellos Era precisamente El finisterre El fin de la tierra Lo último de la tierra Por eso Pablo Quería llegar a España Ir a España Porque creían Que después No había nada más Creían que era Ya no había plus ultra Ya no había nada más Estaban las columnas De Hércules Y después Creían que había un abismo Entonces dice Pablo Ya he llenado El evangelio He llenado La tierra Conocida del evangelio Nada más que me queda Tartazos O España O finisterre Y allí voy a llegar También con el evangelio Aquí estamos hermanos El Señor Multiplicó El granito De trigo Se multiplicó En 120 Y los 120 Miles Y los miles En generaciones Y hasta nuestros días Aquí ha llegado La casa de Dios Denle un aplauso Denle un aplauso al Señor Aleluya Amén Dios ha hablado De nuestra casa Como una Antioquía Como un centro Apostólico del evangelio Piensen en Antioquía El Señor Cita Bernabé Se convierten Muchos de Antioquía De Siria Y trae a Bernabé Bernabé trae a Saulo Dice que había profetas Y maestros en Antioquía Había un avivamiento Un mover de Dios Pero entonces el Señor Encuentra en Antioquía Algo que le gusta Y saben cuando Dios Ve algo que le gusta Lo bendice Y lo multiplica Encontró en Antioquía Un ministerio fiel Un grupo de Cuando lo vemos En Hechos 13 Esos sacerdotes Esos profetas Y maestros Que estaban ministrándole Al Señor Con ayunos Con oraciones Al Señor le agradó Tanto que dijo Esto que hay en Antioquía Lo quiero multiplicar Entonces el Espíritu Santo Dijo Apartadme a Bernabé y Saulo Y comenzó la multiplicación Y Antioquía se multiplicó En iglesias en Galacia Iglesias en Macedonia Iglesias en Acaya Iglesias en el Asia Menor Iglesias en Dicen algunos Que hasta llegó Pablo A España Esa iglesia Eso que Dios hizo allí No se quedó solo allí No se quedó en algo concentrado Sino que El propósito original Seguía siendo el mismo Llenad la tierra Sed fecundos Dile al que está a tu lado Sed fecundo Multiplícate Llenemos la tierra Amén Pero cuando multiplicó Dios a Abraham Cuando multiplicó Dios a Abraham Cuando ya estaba Con la fe Con la obediencia Como Dios quería Dios multiplica Lo que le honra Dios multiplica Lo que le honra Y lo que no le honra Es cortado Antes o después Viene a menos Es menospreciado Por Dios En cambio Miren ustedes Vengan al libro De los hechos Esto es tremendo Hechos de los apóstoles Quiero que vean algo Capítulo 6 De los hechos Verso 1 Del capítulo 6 De los hechos Por aquellos días Al multiplicarse El número De los discípulos ¿Qué se multiplicaba El número de los? Disípulos Ah ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo Y haced evangélicos En toda la tierra Id por todo el mundo Y haced creyentes Por toda la tierra Id por todo el mundo Y haced Disípulos Id por todo el mundo Y haced domingueros Que vayan A las iglesias evangélicas No Ustedes Han permanecido Conmigo Y lo mismo Que yo les he enseñado Es lo que ustedes Ahora tienen que enseñar A los discípulos nuevos Que ustedes van a tener Hagan discípulos Enseñándoles a guardar Todo lo que yo Les he encomendado Esta iglesia Se multiplicó Pero no se multiplicó De cualquier manera Se multiplicaron Los discípulos ¿Qué se multiplicaron? Ah Los discípulos Son obedientes Los discípulos Son buenos seguidores Los discípulos Quieren ser como el maestro Los discípulos Quieren vivir en santidad Los discípulos Honran a Dios Entonces en el versículo 7 Dice Verso 7 Y la palabra de Dios Crecía Y el número De los discípulos Se multiplicaba En gran manera En Jerusalén Y muchos de los sacerdotes Obedecían la fe ¿Qué pasaba en el Génesis? Que un hombre Y una mujer Lleno de la gloria de Dios Cuando se iban a multiplicar Iban a llevar ¿Qué cosa? La gloria de Dios Y así la tierra Iba a ser llena De la gloria de Dios Pero cuando se multiplicaron Hombres caídos La tierra se llenó De maldad Cuando en el libro De los hechos De los apóstoles Se multiplicaban Los discípulos La palabra de Dios Se multiplicaba Porque ellos Estaban llenos De la palabra de Dios Cuando se multiplicó El número de los discípulos Hermanos Hubo un impacto De la palabra No sé si usted Lo puede ver No es lo mismo Que se multipliquen Los religiosos No es lo mismo Que se multipliquen Cristianos baratos Que llevan una vida De desorden Y de mal testimonio Eso no lo quiere Multiplicar Dios Dios quiere multiplicar Gente llena de su gloria Para que la gloria suya Llene la tierra Dios quiere multiplicar Gente que vive su palabra Para que su palabra Corra y se extienda Dios quiere multiplicar Una iglesia Que está con fuego Para que su fuego Arda por toda la tierra Lo seguimos viendo Un poquito Capítulo 12 Versículo 24 Capítulo 12 24 Pero la palabra Del Señor Crecía Y se multiplicaba Que quiere multiplicar El Señor La palabra Crecía Y se multiplicaba Y en que contexto Está esto De que la palabra De Dios Crecía Y se multiplicaba O cuando se levantan Los enemigos Y la iglesia Y la iglesia está en oración Y el Señor Quita del medio A Herodes Y a Saulo El gran perseguidor El Señor Lo convierte Y lo hace Un discípulo La iglesia avanzaba Hermanos Les quiero decir algo Lo que hemos leído En Deuteronomio Es para nosotros Cuando la iglesia Ama a Dios Cuando la iglesia Obedece a Dios Cuando la iglesia Honra a Dios El Señor Nos bendice Nos mantiene fuerte Nos mantiene próspero Nos mantiene sanos Y nos da la victoria Frente a nuestros enemigos La obra de Dios Nadie la puede parar No temamos Si le honramos Él nos bendice Y nos multiplica Ese aplauso Suena así como Pachucho Como que no lo acaba De creer Aleluya Se levantaron Los poderes Religiosos Los poderes Políticos Pero ahí había Un pueblo Piadoso De oración De ayuno De entrega De creerle a Dios Y no paraban De multiplicarse En más discípulos Y la palabra de Dios Nadie la puede parar Porque la palabra de Dios A nosotros nos pueden apresar Pero la palabra de Dios No está presa A nosotros nos pueden perseguir Pero Jesucristo dijo Yo edificaré mi iglesia Y las puertas del ADE No prevalecerán Contra ella Cuando le honramos a Dios Él nos bendice Y nos multiplica Y Él espera el momento Cuando ve que estamos Llenos de carnalidad Mire que estoy hablando Ya aplicando la palabra Cuando ve que estamos Llenos de carnalidad O de tibieza O de desorden Que somos creyentes Domingueros Que vamos a un club Que no somos todavía Discípulos Que no estamos todavía Entregados a vivir La palabra Usted ve que Si crecemos Por el esfuerzo humano Crecemos por Ahí a lo poco Ganando a otros Que a lo mejor Los hacemos como nosotros Son un poquito mejores Gloria a Dios Pero cuando el Señor Ve que hay un pueblo Que le ama Que le toma en serio Que guarda su palabra Que quiere vivir Para Él Para su gloria Que ora Que ayuna Que obedece Que le cree Que le honra El Señor dice Esa casa la quiero multiplicar Esa familia La quiero multiplicar Esa congregación Es como Antioquía Dice esto no se puede Quedar aquí Esto yo quiero Expandirlo Que llene la tierra Que llegue a más lugares Esto yo quiero multiplicarlo Vive bien Que Dios te multiplicará Vive la palabra Que Dios respaldará Su palabra Te va a sorprender Todo lo que Dios Hace contigo Cuando tú le amas Y le honras Y le tomas en serio Él honra A los que le honran Y los que le menosprecian Serán tenidos en poco Aleluya Volvamos a proverbios Capítulo 3 Verso 9 Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Entonces Tus graneros Se llenarán Con abundancia Y tus lagares Rebosarán De mosto Cuando estoy en Argentina Bueno ahora le voy a compartir Algo cómico Pero Dios me da un mensaje Para ellos Y me dice así Ellos son una casa Que me honra Ellos son una casa De honra Háblales Para Fue un mensaje Diferente a este Pero La conclusión Tiene que ver Con algo Que Dios les dijo A ellos Y por eso Estoy haciendo La referencia Ellos son una casa Que me honra Háblales Para que entiendan Lo que es la honra Y para que ellos Sigan en el camino De la honra Porque mientras sean Una casa de honra Yo les bendeciré Y el Señor Me trae Este texto Mira que lo he leído Muchas veces Pero el Señor Les habla una promesa Que yo le dije De broma a Matías Le dije Al Pastor Matías Y al Pastor Nereo Cómo me gustaría Que a mí en Murcia El Señor Me diera esta promesa Pero hoy Para nosotros No va a ser una promesa Va a ser un desafío ¿De acuerdo? Aprendamos De lo que Dios Les ha hablado A ellos En una forma De promesa El Señor Le dice A esa casa Ustedes saben Que en esa casa Allí en Argentina Hay dos familias Pastorales Que Dios ha usado Que son la familia Quevedo Y la familia Untibero Quevedo Del lado de Para que me entendáis Hay Marcos El Pastor Nereo Es de apellido Quevedo Y la familia Untibero Es la familia De Israel Matías Son primos Están emparentados Pero son las dos Familias de siervo Ahora mismo El Pastor Nereo Es Quevedo Y el Pastor Matías Que está a su ladito Es Untibero Pero En esa casa El Señor Les pidió Los dos primogénitos ¿Y para dónde Fueron los dos primogénitos? Para aquí Dios les pidió Que entregaran Que enviaran A Marcos Que es el primogénito De la casa Quevedo Y Dios lo envió Para aquí Para España Como una primicia Como un primogénito Y El primogénito De De la casa Untibero Es Israel Que es el hermano mayor De Matías Ahora Entonces Israel Lo tenemos de Pastor También en Granada Y ellos también Lo entregaron Entonces Dicen No sabemos Lo que pasa Aquí Levanta al Señor Con sudor Y con lágrimas Levanta a un siervo Y nos lo saca Para afuera Y Y la abuela De la obra Porque esa obra Es como nosotros Digamos que Lo que equivale A la pastora Ana El siervo Que fundó la casa Se llama Don Juan Hortopan Que falleció Fue al cielo Hace poquito Y su esposa Aida Ya es mayor Ellos son Los padres De la obra Que de ellos Nacieron como Siete o ocho Congreaciones Entonces la abuela La señora Me ve venir Y me saluda con cariño Pero me mira así Y me dice ¿Viene usted a robarse Alguno más? Tiemblan cuando me ven venir Porque como A Marco y Israel Dios los envió para acá Entonces me ven y dice Este viene a llevarse a Matías Ahora Aquí se levanta uno Y se lo roban Y parezco un robagallina No, un robaministro Yo Digo no, no, no Ya es hora al revés De que nosotros Les enviemos Algunos para acá Ay Entonces todavía Es como que Me pongo a predicar Con esa iglesia Y parece que Le tengo que pedir perdón ¿No? Pero Dios lo hizo Yo no, yo Ustedes saben Nosotros no andamos Sacando, metiendo Enviando Nosotros tenemos temor Dios La iglesia Quien la tiene que capitanear Y tiene que reinar Y levantar Y enviar Y hacerlo todo Tiene que ser Espíritu Santo Y así lo hizo En el caso de Dios Pero el Señor Les dio esta promesa Los que honran a Dios Le dan lo mejor Los que honran a Dios Los que honran a Dios Le dan las primicias Y Dios les dijo Y Dios les dijo a ellos Proféticamente Por cuanto Ustedes supieron Entregar A sus dos primogénitos No les faltará Ministros en esta casa No les faltará Siervos de Dios En esta casa Como Ana Que dio a Samuel Su primogénito Y el Señor Y el Señor Le dio cinco hijos Más ¿Os acordáis? Porque Dios No es deudor De nadie Y Dios Les dijo a ellos Sigan honrándome Porque cuando Hay una casa Que me honra Yo multiplico Y yo bendigo Y yo extiendo Aleluya Amén Ahora miren Que promesa Miren que promesa Les hizo Dios Verso 10 Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y ahora Verso 10 Entonces Tus graneros Se llenarán En abundancia Y tus lagares Rebosarán de mosto ¿Verdad que uno lo lee Y parece que está hablando De provisión De economía De bienes Y es La aplicación Más Fiel Más cercana Al contexto Pero el Espíritu Toma esto Y nos habla A los que tenemos Entendimiento De las tipologías ¿Quién es el grano? ¿Quién es el grano? Que si no moría Se iba a quedar solo Pero era el grano De trigo Juan capítulo 12 Que si él moría Y entregaba su vida Llevaría mucho fruto ¿Quién es el grano? Y si es grano Que se siembra Se multiplica ¿En qué? En más espigas En más trigo En más granos De trigo Que a su vez Seguimos sembrándonos Para podernos Multiplicar Dios les decía A ellos Si ustedes Siguen honrándome Tus graneros Se llenarán De grano Tus graneros Se llenarán De grano Si nosotros Somos una casa Que le honra a Dios Te quiero decir Dos cosas No nos faltarán Granos En el granero Nuestros graneros Se llenarán Con abundancia Y se nos quedarán Pequeños los graneros Tendremos que hacer Dos cultos Tendremos que hacer Tres cultos Tendremos que hacer Graneros más grandes Porque donde hay Una casa Que le honra a Dios Y que le da Lo mejor a Dios Allí el Señor Bendice y multiplica Y en los graneros Habrá grano Aleluya Amén Oye promesa Que yo la tomo Es un desafío Y para ellos También les decía No van a faltar ministros Y miren hermanos Hubo un tiempo Que era el pastor Fernando Ustedes saben Como antes El pastor orquesta Los pastores que Esos que van Con una orquesta Incorporada Tienen aquí Una trompetilla Unos platillos Y hacen chinchín Con los pies Y con un bombo Y por un tiempo Era el pastor Fernando Un hombre orquesta Y Dios me dio a mí Como un primogénito Para él Pero ahora Cuando nos juntamos El equipo de pastores Somos siete pastores Que estamos ahí sentados Él se multiplicó Y ayer Cuando citamos A la capacitación De líderes y pastores A los líderes y pastores Y porque no pudieron Venir todos No vinieron los de Granada Y mucha gente No pudo venir Pero vemos Como nos estamos Multiplicando Y desde que el pastor Fernando murió Éramos una iglesia Luego nos multiplicamos En tres Águilas Murcia Huercalovera Y cuando el pastor Fernando murió Nos multiplicamos por dos Granada Lorca Alicante Multiplicación Hermanos Sigamos honrando a Dios Y seguirá la bendición Y seguirá la multiplicación Y no nos faltarán ministros Que Dios va a levantar Si nos sabemos Sembrar En honra para Dios Como un grano Y el mosto Esa alegría ¿Qué más es el mosto? El gozo ¿Pero qué más es el mosto? El mosto El fruto de la vida En la Biblia Es el Espíritu Santo Es el Espíritu ¿Saben lo que Dios Les decía a ellos? Que si ellos son una casa Que le honra a Dios No le iba a faltar Granos en el granero Y tus lagares Rebosarán de mosto Yo derramaré De mi Espíritu Santo Sobre tus niños Sobre tus jóvenes Sobre tus ancianos Profetizarán Tendrán sueños Verán visiones Nuestros jóvenes Han estado hace poco Ahí en Granada Evangelizando en las calles Y en la primera reunión Dice que tuvieron Como siete visiones Más o menos Estoy exagerando Más Y que las visiones Algunas visiones Eran correlativas Uno veía una cosa Y Dios le daba a otro La visión Que continuaba con la otra visión O explicaba la visión Y cuando ellos me lo contaban Esa es la promesa Que esta mañana Estabas escribiendo Tu verdad Marcelo Derramaré de mi Espíritu Y vuestros jóvenes Tendrán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y sobre todos Mis siervos Los pequeños y los grandes Derramaré de mi Espíritu Hermanos Si honramos a Dios Dios derrama su mosto Tus lagares Rebosarán de mosto No va a faltar Grano No va a faltar Espíritu No va a faltar Crecimiento No va a faltar Vida de Dios Mosto de Dios Espíritu de Dios Vino de Dios Rebosarán de mosto Aleluya La gloria de Dios Aleluya Sigamos en la honra Seamos una casa Que honra a Dios Que nos honramos Los unos a los otros Ustedes supieron honrar Al pastor de la casa Ustedes han sabido Honrarme a mí Como sucesor en su lugar Ustedes sigan honrando Cada pastor Que Dios traiga Que Dios levante Cada siervo Honrémonos unos a otros Seamos una casa de honra Que Dios lo vea Y diga Oh Porque el hombre cayó Del propósito Cuando deshonró a Dios Y se comenzaron A deshonrar los unos a los otros Sigamos en este camino Dios nos bendecirá Dios nos multiplicará Denle un aplauso al Señor Si lo crees Aleluya Póngase en pie Padre te doy gracias Por tu palabra Señor En esta hora Oh no arde nuestro corazón Al escucharte hablar Tú me diste un sueño Esta noche Donde yo veía Desde lo alto De los Andes Yo veía La vegetación Y le decía A mi esposa Y mi esposa Me decía Meditábamos De como En el milenio Multiplicaremos Nos multiplicaremos La gloria tuya Llenará la tierra Multiplicaremos el Edén Y toda la contaminación Retrocederá Será un tiempo De restauración Comienza a hacerlo ya O sigue haciéndolo Mi Dios Que tengamos Que tengamos Este corazón Apostólico Tú has dicho Que somos Una Antioquía De Siria Que tengamos Este corazón De multiplicarnos Esta tarde Sale el pastor Tony Paralicante Esta mañana Está el pastor Marcos En Huercalovera Luego en Lorca Nos hemos multiplicado Multiplícanos más Señor Que entendamos Que no es solo Estar aquí Aquí nosotros Que bien estamos Que seamos Granos de trigo Que nos sembremos Ahora que vamos A comenzar Con las casas De bendición Que cada casa De bendición Sea una casa De honra Que cuando nos reunamos Ahí en Torrepacheco En Alcantarilla En los diferentes lugares Esas casas Sean casas De honra Donde se puede Multiplicar El número De los discípulos Donde la palabra Se multiplica También Porque no queremos No estamos aquí Hablando de una Multiplicación De tesoros De la tierra De riqueza De la tierra Todo eso No nos preocupa Tú eres el Dios Del oro Y de la plata Señor Estamos hablando De una multiplicación Del Espíritu Una multiplicación De los discípulos Y de la palabra De Dios Esa multiplicación De los hechos De los apóstoles En la que nosotros Queremos Aleluya En cambio Yo profetizo Toda casa Que no honra Dios Que toma Las ofrendas Que menosprecia El altar Que está Con pecado Y contaminación Que tienen Poco Lo santísimo Toda casa Donde hay humanismo Donde es el hombre El que gobierna Donde se toma Lo santo Para los intereses Privados Esas casas Serán cortadas Debilitadas No prosperarán En el tiempo Pero Dios Afirmará Toda casa Por pequeña Que sea Que le honra Que le ama Que le teme Que se entrega En devoción Y en obediencia Gracias Señor Porque tu gloria Llenará la tierra Como las aguas Cubren la mar Denle un aplauso Aleluya Hermanos Esta canción Dios me la dio Esta mañana Para terminar hoy Cantémosla Con más entendimiento Que nunca Eterno Y sublime Rey El cielo No te puede Contener Habita En lo alto Dios La tierra Es el estrado De tus pies Eterno Y sublime Rey El cielo No te puede Contener Habita En lo alto Dios La tierra Es el estrado De tus pies Como construir Como construir Una habitación Un mejor lugar En donde Puedas descansar Y como construir Una habitación Desea un santuario Para ti Soberano Soberano Sí Señor Creador Soberano Creador La luz Inalcanzable Tú estás Formaste Formaste todo Formaste todo Con tu voz El universo El universo En tus manos Están Y como construir Una habitación Un mejor lugar En donde En donde Puedas descansar Y como construir Una habitación Que sea un santuario Para ti Y como construir Una habitación Que sea un santuario Para ti En piedras vivas En piedras vivas Escogiste habitar En débiles hombres Tu gloria Amostar Edificados En la piedra angular Somos tu iglesia Tu hogar En piedras vivas Escogiste habitar En débiles hombres Iglesia Tu hogar Tómale la mano A tu hermano Para cantarlos Juntos Vamos 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 a construir Una habitación Un mejor lugar En donde Puedas descansar Vamos a construir Una habitación Seremos un santuario Para ti Vamos Vamos a construir Una habitación Seremos Seremos Santuario Seremos un santuario Para ti Seremos un santuario Para ti Seremos un santuario 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 Tuya es la honra Tuya es la gloria Tuya es el imperio La potencia La alabanza El honor La potencia Solo queremos agradarte Señor Recibe la honra, dale la honra con un aplauso Aleluya Amén Vayamos a multiplicar lo que hemos recibido Llevemos su gloria a todo lugar A ti sea la gloria Nuestras voces son de cantar A ti sea la gloria A ti sea la gloria Hoy tus hijos te alaban A ti sea la gloria